Mucho para arriba, tío. ¡Venga ya, pichiboy! Ah, pichibaby, perdón. ¡Pichiboy! ¡Mierda! ¿Dónde está Gemita, chicos? ¿Dónde está Gemita? Está dentro del humo, creo. Dentro del humo de B. O ha salido, no lo sé. Está en la ulti de Viper, creo. ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no! ¡Uy!